¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Como verán, acá estoy con una invitada muy especial. Hola, Elsie. ¡Hola! Bueno, vamos a hacer el trabajo que les dije la semana pasada, que es un poco más difícil. No es en realidad que sea difícil hacerlo, sino que hay que tener más paciencia, tiene más pasos y hay que prestar atención a lo que les voy a decir. Pero va a quedar muy lindo. Miren, acá está. ¿Ven? Es una casa, ¿sí? Una casa que en la chimenea podemos poner lápices y en la puertita ponemos papelitos para cuando tenemos que anotar algo, la lista para el supermercado, algo que nos tenemos que acordar, el horario de un Zoom, ¿sí? Lo tenemos en casa para que lo use toda la familia. Porque octubre, dijimos, mes de la familia, todas las cosas para la familia. Entonces, vamos a hacer esta casa, ¿sí? Mora está acá como invitada porque ella después les va a mostrar la casa que hizo ella. Bueno, vamos a dejarla acá. Les había dicho que había que buscar una caja de leche o de jugo, de este tipo de cajas. También puede ser otra caja parecida a esta. También sirve. Pero esta es probable que casi todos tengamos en casa. Si es más chiquita, de jugo más chiquito, también sirve. Hacen lo mismo, pero más chiquito. Pero también sirve, ¿sí? Bueno, entonces, ya la tengo un poco cortada para que no se haga tan largo esto. Miren, acá, primero la cortan acá arriba para lavarla bien. La cortan acá, la lavan bien una vez que ya está limpia y seca. Acá abajo, corté la puerta, ¿ven? Corté por acá y por acá y por acá con un cúter. Le piden ayuda a un adulto para la parte del cúter porque no es como la semana pasada cuando cortamos la bandeja de Tegopol que es re blandita. Esto es un poco más duro, más difícil de cortar. Entonces, pidan ayuda para cortar esta parte con un cúter. ¿Se puede cortar con una tijera? Sí, se puede, pero es más difícil porque hay que meter la tijera acá adentro. Esto de acá arriba sí se puede cortar con la tijera que es más fácil. Bueno, cortamos la puerta. Si quieren que tenga puerta, porque también pueden no ponerle puerta, si quieren no le ponen puerta. Bueno, esta es la parte más difícil, la que viene ahora. Miren, tenemos que cortar un triángulo acá, ¿sí? Hay que cortar todos los bordes así, de la caja, que queden todos cortados los vértices de la caja. Ahí. Bueno, y entonces, en este de acá cortamos un triángulo. En el de acá atrás también, ¿ven? Yo ahí lo marqué. ¿Ven? Entonces, cortamos este triángulo también. Obviamente, el triángulo que cortamos de un lado y del otro tienen que ser iguales esos dos triángulos. Y entonces, nos quedan estas dos solapas de acá. ¿Qué hacemos con esta? La cerramos así. ¿Ven? Así queda como una caja, como una casa. Una caja como una casa. ¿Ven? Bueno, y una vez que está acá, Mora me va a ayudar sosteniéndolo, lo pegamos con cinta. Le ponemos cinta en todos los costados. ¿Le pueden poner cinta transparente? Sí. ¿Pero qué pasa? Esta, que es la cinta de papel, es mejor para pintar, porque en la transparente no les va, se les va a resbalar la pintura, no les va a quedar tan bien. Esta es mejor para después pintarle encima, porque por supuesto después hay que pintarla, no se va a quedar así la casa. Entonces, le ponemos en todos los bordes. Ahí. Es larga esta parte. Del otro lado donde está la puerta también ponemos. Ahí. estoy haciendo todos los bordes para que ustedes vean. y ahora, ahí arriba, acá, arriba de todo, la última parte. Bueno, bien prolijo, no me quedó tan prolijo porque lo hice rápido para que lo vean, pero miren. Todo donde cortamos, pegamos con cinta. Entonces, ahora quedó otra vez toda cerrada, menos la puerta. ¿qué falta? Pintar. ¿Y qué más? Decorar. La chimenea para poner los lápices. Ah, sí. Bueno, la chimenea la hacemos con un rollo de papel higiénico o de cocina o si no tenemos, usamos un cartón y hacemos un tubito. Y lo pegamos acá al lado. También lo pegamos o con plasticola o le pegamos cinta así alrededor. ¿Sí? Bien. No es tan difícil. Esta parte de acá arriba, yo les di cuenta un secreto. A veces no me sale de una. O sea, necesito juntar varias cajas porque corto, mido mal y no sirve. Después, cuando cierro así, acá me queda un agujero, no sirve. Entonces, tengo que usar otra caja. Así que si les pasa eso, no se preocupen, no se frustren porque a mí también me pasa. ¿Sí? Así que, ahora porque ya hice tantas que ya más o menos me tengo claro el sistema, pero al principio era más difícil. Si no se animan a hacerlo así con esta punta, lo pueden hacer cuadrada. No le cortan techito a dos aguas y listo, le dejan una casita plana, no pasa nada. ¿Sí? Después cuando lo pintan le hacen el techito pintado. A mí porque me gustó así. Bueno, pegan esto y, idealmente, le hacemos una carta pesta arriba. ¿Qué era una carta pesta? A ver, escucho, formación laboral tiene que saber, no me digan que no saben porque me enojo. Carta pesta es cuando le pegamos papel de diario o papel de rollo de cocina o papel de almacén con plasticola y lo cubrimos todo con pedacitos de ese papel y lo dejamos secar porque después es más fácil pintarlo arriba si le dicen primero que queda más duro pero además es más fácil porque va a permitir que el tubito y la casa se peguen mejor porque ponemos los papeles así ayudando a pegarse vamos a poder pintar más cómodamente arriba porque en esta superficie resbala un poquito la pintura pero si le hacemos una carta pesta no, o sea, el trabajo ideal, ideal sería que tenga carta pesta. Este tiene carta pesta, miren el sonido. ¿Ven? Y miren acá. No es lo mismo. Bueno, este lo hice como para que dure mucho tiempo porque se lo voy a regalar a una amiga. Entonces, o sea, este hice trampa, no lo voy a dejar para la familia porque ya no entra más nada acá, chicos. No entra más nada. Quiero que llegue diciembre para empezar a desagotar porque es tremenda la cantidad de cosas que tengo. Entonces, este se lo voy a regalar a una amiga. Bueno, así que ya saben, si le hacen carta pesta va a quedar más duradero, más duro, todo. Pero si no, lo hacen así porque es un ejercicio para divertirse, para que podamos sacar una foto y mandarla para el Facebook. Acuérdense, por favor, de las fotos. ¿Sí? Y bueno, y Mora les va a mostrar cómo lo hizo ella que lo hizo más sencillo, miren. ¿Ven? Le hizo una chimenea más larga porque ella va a poner pinceles largos. Va a guardar ahí porque ella también pinta. Así que va a poner los pinceles. y la dejó abierta ahí. ¿Ven? No la cerró. No le hizo el triángulo al techito a dos aguas que le hice yo. La dejó abierta, sí, le abrió la puertita, pero la dejó abierta porque ella la apoya así y acá puede poner reglas, puede poner otras cosas, puede poner los tubos de pintura ya que va a pintar, puede meter los tubos de pintura. O sea, eso queda también a la creatividad de cada uno y para qué la quiera usar. Ella, porque esta no la hizo para la familia, se la hizo para ella, para pintar. Porque papá y Juana no pintan. Papá y Juana no pintan, claro. Pero ustedes que la van a hacer para la familia, fíjense cómo pueden hacerlo que sea útil para la familia. A mí me pareció que útil era ponerle lapiceras y papelitos para anotar las cosas que no tenemos que olvidarnos, pero por ahí lo quieren hacer como el de la otra vez que hicimos para los cepillos de dientes o para otras cosas de la casa, ¿sí? También puede ser. Lo importante es que lo hagan y que se diviertan, que le pinten, le pinten con muchos colores, acuérdense, a mí me encanta con muchos colores, ¿ven? Yo le pinté el techo de un color, la puerta con otro color, le puse colores por todos lados, todo alrededor. Pueden pintarlo con menos colores, con más colores, como ustedes quieran. Acá hay otro modelo. Miren, esta no tiene, esta es solo de adorno, no está abierta en ningún lado, ¿ven? Es solo una casa de adorno, pero también es de cartón, le hice cartapésta, entonces quedó bien dura, ¿sí? Bueno, les voy a mandar cuando termine el video, fotitos de otros modelos y de este también para que lo vean bien. Bueno, espero que lo hagan, que se diviertan mucho, que le den un uso útil, pero sobre todo que se diviertan, eso es lo más importante y que es lo segundo más importante. Mándenme fotos, chicos, porque si no los extraño, no sé lo que están haciendo, mándenme fotos, por favor, si no yo estoy acá, haciendo los videos, haciendo los videos y no sé si los estoy haciendo para algo o para nada, por favor, les pido, quiero ver fotos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, señorita, por su ayuda de hoy. ¿Mandamos un beso a los chicos? ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!